La ilusión que nos transmite en su obra por el mundo del toro, una ilusión, una afición que fue inculcada por su abuelo materno, lo que nos quiere decir las tradiciones y el arraigo que existe entre los abuelos y los nietos, los lazos familiares que se pueden ver en los entresijos en sí de este libro. Un libro que ha sido publicado por una editorial almeriense también, Círculo Rojo, y nos lleva de la mano a lo que es la fiesta taurina, a conocer valor del triunfo de una tarde, de una carrera o quizás la soledad de la cumbre. Y nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de esta fiesta, que continuamente la vemos atacada de diferentes ámbitos, pero creo que los aficionados taurinos pueden disfrutar bastante con este libro, porque Rosa nos abre su corazón y nos transmite esa pasión por el mundo de la tauromaquia. Su libro, titulado Caprichos del Toreo, recorre variadísimos aspectos del mundo taurino en general, desde un pormenorizado análisis de la suerte de varas, en la actualidad, a una descripción ideal de la lidia de un toro bravo, pasando por unos apuntes históricos sobre la edad de oro del toreo o deteniéndose en devociones personales encarnadas en las figuras de Manolete y José Tomás. Algunos comentarios que ya me han llegado y que me han hecho dejarme sin palabras, como por ejemplo el caso de Rafael Aguilera, que me ha dicho, voy a leer textualmente, lo califico de sobresaliente y que una narrativa psicopedagógica para quienes quieran adentrarse en el mundo del toro. Lo leí el otro día y tardé en contestar porque digo, ¿qué le pongo? Es difícil que una mujer hable con tanta sensibilidad, con tanto aplomo, como está hoy en día la fiesta de los toros.